bueno estamos ahora en un vídeo de recetas de cocina no recetas de cocina digamos así porque a veces decimos recetas y se nos va la onda y se nos olvida que estamos haciendo recetas y solo cocinamos es para que mire la gente como hay gente que le gusta hacer la cocina y van a ver cosas diferentes verdad cosas diferentes porque vaya usted va a ser nos va a decir que va a ser aquí y amablemente bastante gente quiere ver la cebolla si enseñándoles que les pongo primero lleva cebolla obviamente obviamente y este yo aquí le pique un chile a la peña por lo picante a veces porque es una margarina si entonces ahorita le voy a poner un poquito de margarina no mucho porque es como una cucharadita verdad es por lo que es la cantidad que va a comer no es bastante entonces le voy a poner este mayonesa esto dije le pone bastante si si me asusto es que están abiertas las ventanas por el chile necesita más mostaza mayonesa no también así y le voy a poner un poquito de mostaza esta mostaza está así porque le echo un poquito de agua le voy a poner un poquito de mostaza y no sale sabe por qué está tapado el hoyo con que lo destapa el niño de la casa está ladrando es que es por las personas que acaban de pasar ah ahora bari boy entonces bari mostaza aquí un poquito de mostaza y lo devuelvo vale y le voy a poner un poquito de conforme también para que haga un poquito de sabor ah vale un poquito no es gran montón un poquito sí el que quiere echarle crema le puede echar crema crema de cual crema de comida crema normal crema normal agria o no crema normal crema crema normal no es crema normal le echaba vale no le echaba de ninguna otra crema normal el que quiere echarle crema le puede echar crema sí vale y miren aquí está y entonces eso lo va a esto lo voy a poner al fuego con un poquito de 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 este de lo va como a freír verdad sí ajá vaya lo vamos a freír no a freír sino que como a sancocharlo quizás se sude un poquito ajá algo así ya donde esté no muy cocida le sería para el fuego para que quede así bueno a mí me gusta que quede toda la rosita ajá no sé si hay gente que así le gustará pero a mí sí así me gusta que quede así queda buena fíjense que yo una vez se la hice a una prima que vino con su esposo y les encantó no sé si sí sí les encantó y ahí que tiene cuñi ah aquí hay unos pitos pitos y que vamos a hacer con eso eh vamos a hacer unas unas torcas de pito pito pero eso nos va a ayudar a alguien a cocinar alguien que viene en camino por eso las pusimos a sancochar ya porque viene la persona en camino pásenme las las tenazas por favor gracias y yo aquí estoy haciendo una carne que la vamos a hacer con tomate cebolla y chile pero me gusta hacerla así primero porque quiero que quede blandita ya la voy a yo le voy a poner el tomate ya se voy a le puse un poquito entonces yo le voy a poner el tomate la cebolla y el chile y le voy a poner ajo me encanta el ajo no 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 vaya entonces aquí está el tomate la cebolla y el chile que piqué y esto voy a hacer una salsa con el chile de árbol que es el que iba a hacer allá en la casa se acuerda pero no encontramos el chile cuidado el chile de árbol sino que encontramos el guajillo entonces por eso y lo voy a hacer aquí porque ya la he hecho a mi papá le encantó ya se la hice como dos veces y le encantó y la voy a hacer en una caserola gigantesca ¿por qué? porque tiene que ser una caserola gigante piense que yo esa caserola gigante la traje del salvador la que ajá ajá no agarra mi cercamo todavía la coñi esta caserola mire yo la traje de allá fue un regalo de bodas ajá esta caserola con otra otra más grande y venían otras cosas pero esta caserola yo la uso para el chile para hacer ese chile porque pues no se hace mucho entonces aquí está mi gran caserola esta caserola me la regaló se vale decir si vea si se puede decir no creo que tengan copia yo ella me la regaló Marlene y Kunta para la boda y ahí está y si ellos miran los videos que creo que sí porque ayer estaban en vivo entonces aquí está si la uso no vayan a pensar que no le voy a echar el tomate la verdad es que la cuñi es todo lo que traje usa porque todo se acaba aquí un jalito que trajo ya pasó por las mujeres es que es que mire solo me traje uno porque dije yo que si mi mamá y mi papá no le gusta ya y se va a desperdiciar bueno que no se hubiera desperdiciado sino que hubiera durado un poquito más porque solo yo me lo hubiera comido pero dije yo solo voy a llevar uno igual los consomé los condimentos dije yo solo voy a llevar una caja porque dije yo que si no le gustan a mi mamá igual se van a se van a arruinar ajá entonces por eso y yo como siempre aquí cocinando con una mano si la verdad que si pero me lo más puede solo que ella la va agarrar la ya que usted pueda la va agarrar si ahorita si gusta vale entonces hola ahí está ella ahí está la muchacha ve no crean que se esconde aquí está aquí estoy mirenla jamás la directa cocina yo sí ajá ajá ya ve si puedo que no me dejan hacer nada ya mi esposo es otra cosa aclarar que no me dejan hacer nada y le dicen pobre Janine aburrida las maruchanas y los huevos se vale no si me cocina si cocina él aunque sea huevos o lo que sea pero ella es comiendo y cocina ajá no y no solo come jolo eso porque aclarar eso él hace eso él es lo que él hace pero pero nosotros cocinábamos bueno le cocinábamos lo que ella quería lo que yo se me estaba a venir a Carmen me acuerdo que me decía esta primera vez que fui me decía y y que vamos a hacer para el desayuno me decía lo que sea a veces unos huevos unos frijoles está bien ok decía ya no si ya comíamos y ya para el almuerzo me decía y que vamos a hacer para almorzar tengo otra cosa tengo otra cosa una vez me dijo que tenía una gallina y que se hacíamos sopa está bien le digo yo si hay frijoles hagamos frijoles también le digo yo está bien y me dice lo bueno me dice que con usted no tengo problemas porque a usted no le gusta la tortilla dice a mi que va a ahorrar de comprar maíz como se va a comprar de se va a ahorrar de comprar maíz ajá si eso si porque yo la tortilla y como aquí ni se compra maíz dígame aquí no aquí aquí no aquí ya la compran o hechas o de diferente carne diferente carne diferente masa ajá si no este la verdad es que cuando le baje le hacen sus antojitos lo que a usted se le antoje lo que a usted le guste ya como falta como tres días y me dice Miki dice mi mamá que si quiere que con que te esperamos y le digo yo tal cosa y le dice ok y ahí está cuando llego sope gallina sope gallina camarones tamales ay los camarones que ricos ay si porque si si el plato que hicieron para mi compañero y me recordó al plato de allá cuando fuimos a que pasamos por la libertad se acuerdan que yo ordené un plato de camarones, a eso me recordó estaban ricos esos también, nosotros también los aprobamos y estaban ricos y la verdura que hizo Isa, las plantales, salcochadas también estaban bien ricas no creas, nos pintamos para cocinar ahí un poquito y todo bien rápido, porque como son bastantes, todos cocinan rápido la unión hace la fuerza y somos puros los onpopos, que todos hacemos un poquito cada uno y la sope de tortillas porque rápido es así, lleva trabajo lleva trabajo, pero como uno es una cosa, otro es otra y así porque eso sí lleva bastante trabajo por eso le digo, cuando usted vaya va a traer masa para hacer sope de tortillas de esa tortilla y voy a traer los condimentos o se trae las tortillas hechas o se trae la masa como sea también las puedo traer hechas, porque ya vengan hechas y las congelamos se congelan y se traen hechas ya se vengan hechas así como las pupusas que las traía hechas también sí, así se puede hacer, para que así ya podamos hacer la sope de tortillas cuando venga ok sí, y podemos hacer también tipo recetas recetas, cocinarlas así como que porque mucha gente da la sope de tortillas, la mariscada ajá, lo de la mariscada lo vamos a hacer, eso tenemos pendiente sí, está pendiente, solo tenemos que ir al hogar y comprar los mariscos y comprar los mariscos, ajá y esmeralda tal vez viene aquí o como sea tal vez